Nananananananananana Los capos que están ready, la mami que están ready En la calle estamos ready, yeah, yeah andamos ready Los barcos que están ready, 1, 2, get ready, come on Oh, 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 oh Rompé, 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 Rengua Rompé, Rompé, Rompé Esos fue callados Rompé, rompé, rompé Are you right? Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Break it down Let's go My boo no se limita a la hora de romper su bumbú Y un culo más caliente que su burra y true Ensáñame si tienes la actitud, mami Dar y go, dar y go, dar y go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Amárame ese cuerpo, mamá, yo te whistro Súbes el temperamento, dame el movimiento Lento, lento, llaro Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Ese cuerpo, llaro Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé The way she moves, llaro Rompé, rompé, rompé Break it down Go, 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 go Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gasta que trae No escondas todo eso que trae Yo, baby, que la que hay Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gasta que trae No escondas todo eso que trae Que pasa sucio que la que hay Pinche, wey Pensate que este era un mamey No voy a dar prego De este guillete de calzuey Era un mabuey Que no venden ni en mi fey No das panas conmigo Está frito, leche, que el sweet Que se le pega a toda la nena Más que un D-T-Ri Yo soy la pesadilla de todos los D-T-Ri Y hacerte a cabo el magazine Conmigo no te la guille pa' del interi Dar y te rompe, rompe, rompe Renguilla, rompe, rompe Ese es cual pollado Renguilla, are you ready? Renguilla, rompe, rompe Break it down Renguilla, rompe, rompe The way you move it out Renguilla, rompe, rompe Break it down Let's go Na 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 You know Oh, oh El directo Oh, oh Daddy Yankee, yo Corochela Monserrati, DJ Urba Fish Some fish Daddy Yankee Got the records Directo Who's this?